Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ajá, en la maleta, en el robo para Juanchito, hay comida, en la guantera tienes dinero. Y otra cosa, apaga tu teléfono celular, porque tan pronto se den cuenta van a empezar con las llamadas. Así que tienes que llamar. No te preocupes, repícame que yo te contesto. Si te explico que yo lo quiero, mejor lo tendré apagado. Exacto. Bueno, tú no te preocupes, Ayohana. Yo me encargaré de hablar con ellos en la medida de lo posible. Ah, y cuando se despierten, dile a Juanchito que están de vacaciones. ¿Y tú? ¿Tú qué le vas a decir a Elizabeth? No sé, pero no te preocupes, ¿qué hay una solución? Esto me da miedo, Juan Andrés. Si salen mal, es el fin de todo. De todo, como de verdad. No, no va a salir mal, Saluda. Esto tiene que salir mal. Vamos a ponernos en manos de Dios. Si no nos vemos, sigue con el plan. Sí. Voy a hablar con Bernardo. Es la única persona que en quien realmente confía. Con él te vas a llegar los pasaportes y cualquier cosa que necesites. Por si yo no puedo. ¿Qué? ¿Cómo que por si tú no puedes? Eso no va a pasar, Luida, tranquila. Eso no por ser caso. Tenemos que estar prevenidos. Sí, sí, tranquilo. Yo voy a seguir el plan al pie de la letra. Y bueno, que Diosito nos proteja y nos lleve con miedo. Yo estoy segura que en esa casa de la montaña nadie nos va a poder alcanzar, ¿verdad? Bueno, bien. Ahora ve que se ayuda. Vete. Que nada te pare. Sí. Vete. Gracias. Gracias. La verdad es que no te ayude a decir. No es que simplemente. Gracias. Devuélveme mi alma. En compañía de la calma. Y devuélveme la fuerza. Que se perdió entre toda mi inocencia. No quiero ya cantarte. No quiero ya pensarte. Te amo. No quiero hacerme daño imaginando mi futuro a tu lado. No quiero la verdad. ¿Qué hiciste conmigo, Juan Andrés? ¿A dónde te llevaste, mi hijo? Juanchito, no es tu hijo, Elizabeth. Dame acá ese cuchillo. Sí, es mi hijo. Sí, es mi hijo. Respóndeme. ¿A dónde te llevaste, mi hijo? Piénsame, dame acá. Tienes ni idea de lo que estás haciendo. Dame acá. Suéltame. Chillo, dame. Suelta. Mira lo que hiciste. Mira cómo me cortaste. Por Dios, ¿qué estabas haciendo? Capaz, soy capaz de matarte. Juan Andrés, respóndeme. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quiere saber dónde está? A medianoche el niño se despertó asustado. ¿Y sabes lo que hice? Lo llevé a su casa. Lo llevé con su mamá, con Sayoa. ¿Se lo llevaste a ella? ¡O ella! Y fue lo mejor que pude hacer porque mírate. Estás completamente loca, Elizabeth. Estás totalmente desquiciada. Dime. Así pretendía cuidar a un niño de cinco años. ¿Sabes qué? Te voy a denunciar, desgraciado. Dale. Llama. Haz lo que te dé la gana, Elizabeth. Llama a quien quieras. Haz lo que quieras. Pero eso nunca va a impedir que yo defienda a mi hijo de ti y de quien sea. ¿Me quieres matar? Mátame. Mátame ahora. ¡Mátame! Ay, Dios mío, al fin, al fin llegamos. Bueno. Gracias, Virencita. Gracias por traerme esta casa a salvo y con mi hijo. ¡Mami! En cierta forma me siento a salvo. Gracias. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Cómo amaneció la cosa más hermosa de la madre? ¿Cómo amaneció? Bien. ¡Uy! ¿Y esta casa? ¿Esta casa? Bueno, yo te voy a contar qué es esta casa. En esta casa, señorito, usted y yo vamos a pasar unas vacaciones finas, como dices tú. ¿Y Juan Andrés? ¿Y Juan Andrés? Juan Andrés. Juan Andrés, no. ¿Y por qué me preguntas por él? Él me quiere mucho. Él te quiere mucho, muchote, muchote, muchote. Te quiere. Y yo te amo. ¿Qué es el mío? Él que es tuyo. Él. Él. Yo. Yo te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. ¿Te parece? Pero primero vamos a entrar a la casa. Vamos a ver. ¿Qué es? 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 A ver. Caballito. Caballito, vamos. ¡Uy! ¡Uy! Aquel que no sabe lo que está haciendo eres tú, Andrés. Tú no entiendes que ese niño estaba bajo mi responsabilidad. Que esa familia confió en mí. Y ahora tú me lo echaste todo a perder. Pero ahora tú me vas a decir dónde está. ¿Qué es lo que pretendes a yo hacer conmigo? ¡Dime! Dame acá, muchote. Se acabó. Se acabó esta locura, ¿sabes? ¡Ay! ¡Dame! ¿Estás contenta? ¿Te amiriste a mí? ¿Hasta dónde querías llegar? Juan, devuelveme a mi hijo, por favor. ¡Pero te amo, por favor! Mi Juanchito es tu hijo. Y te digo algo. Anita va a dejar de ser tu hija porque, ¿sabes qué? Me la voy a llevar. Se acabó, Elizabeth. ¡Esto se acabó! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡No! Tú no te puedes ir. Tú no te puedes ir, mi amor. Tú no me puedes dejar sola. Tú no te puedes ir con ella, no. Es que no es por ella, Elizabeth. Es por ti, que estás completamente loca. ¡Mírate! ¡Estás desquiciada, Elizabeth! ¡Tú necesitas una clase de ayuda que yo no te puedo dar! ¡No más! ¡Ya no más! ¡Se acabó! Te voy a decir algo. Si tú y yo seguíamos juntos, era por Anita. Pero ella ya está lo suficientemente grande para entender. Y tendrás que entender que no te soporto, Elizabeth. Porque de lo contrario, vamos a terminar así. ¡Matándonos! ¿Sabes qué? Entonces vamos a ver quién puede más. Porque tú no serás mío, Juan Andrés. Pero tampoco vas a ser esa yoa. ¿Te quedó claro? ¿De verdad, mami? Sí, mi amor. Juan Andrés es tu... Tu verdadero papá. Bueno, resulta que cuando tú eras así... Así, chiquitico, chiquitico, como una hormiguita... Yo te traje a vivir para Caracas porque... Porque una noche pasó así una tormenta y... Y acabó. Acabó con... Acabó con nuestra casa. Con nuestros sueños. Con nuestras ilusiones. Y bueno... Mami te trajo a vivir a Caracas. Y pasaron los años... Pasaron muchos, muchos años, ¿sí? Y tu papito y tu mamita nunca más se volvieron a ver. Y entonces está toda nuestra mamá. Sí, mi amor. Pero ¿sabes una cosa? Él te quiere así grandote, 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 grandote. ¿Cómo dices tú? ¿El ambiente te haré a ti? Sí. Él lo quiere. ¿No quiere mucho los dos? Entonces lo puedo decir papi. Sí, mi amor. Porque yo sé que eso es lo que usted siempre ha querido tener. ¿Un papá? ¿Sabes una cosa, hijo? Que pase lo que pase, Juan Andrés siempre va a ser tu papito. Porque él te te dio la vida. Él es tu único papá. ¿Sí? Devuélveme la vida. ¡Ay, cómo quiero a ese poco! Te llevaste un día. Hace tanto tiempo, amor. Y estaría junto a ti. Devuélveme la fuerza. Se perdió entre toda mi inocencia. Desde que ele te quedará. ¡Gracias!